Quiero tanto amor y tú me provocas Sin verte cuenta ya me robaste el corazón En ti pensando estoy, por ti yo siento que hoy Mi corazón te va a encantar, eres tan linda que Ayarte y hoy, te quiero más Estoy deseando que, tú me digas que sí Puede pasar, puede pasar con dos Que se tienen amor y sonarán Te quiero tanto amor y tú me provocas Sin verte cuenta ya me robaste el corazón Por tu mirada y la sonrisa de tu boca Si estoy comiendo un poquito a poco mi corazón ¡Suscríbete al canal! Estoy besándote, tú me digas que sí Puede pasar, puede pasar con dos Que se tienen amor y sonarán Te quiero tanto amor y tú me provocas Sin verte cuenta ya me robaste el corazón Por tu mirada y la sonrisa de tu boca Si estoy comiendo un poquito a poco mi corazón ¡Suscríbete al canal! 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 No sabes por qué este amor no es hermano, no es una casualidad, te quiero amor, te amo, te amo, te amo, más y más, te quiero. Si alguna vez peleamos, nos vamos a perdonar, porque los dos deseamos, que esto no acabe jamás, al final cuento el amor, eres una realidad, eres la paz, tú mi amor, ven que te quiero besar. Si alguna vez peleamos, nos vamos a perdonar, porque el amor no es una casualidad, te quiero amor, te amo, te amo, te amo, te amo. Mejame el amor, mejame mi herцо, te amo, te amo, te amo, te amo. Mejame el amor, mejame el amor, mejame el amor. Nice stop. El amor que yo siento por ti es muy grande Eso es algo que yo nunca, nunca por nadie sentí Eres tú para mí el amor que he soñado Y yo te quiero, te amo, te adoro y soy muy feliz Yo quisiera por siempre que estés a mi lado Y no temas de nadie que yo siempre te cuidaré El amor que yo siento por ti es muy grande Y que si fuera preciso la vida andaría por ti Y daría por ti Te quiero, te amo, te adoro Vida mía Te quiero, te amo, te adoro y mi vida mía Quiero gritar que eres tú, que tú eres mi vida Te quiero, te adoro y mi vida mía Te quiero, te amo, te adoro y mi vida mía Te quiero, te adoro y mi vida mía Quiero gritar que eres tú, que tú eres mi vida Te adoro y mi vida mía Te adoro y mi vida mía Cuando más seguro estaba Del amor que tú me dabas Y sorpresa al ver que estabas Engañándome Los mensajes que tú enviabas Y los que a ti te mandaban Son los que por dentro están Destruzándome Y no puedo más Pues a respirar No podré Confiar Confiar Si el amor de mi vida Eras tú Eras lo más lindo para mí Mis manos al ruego y van por ti Es difícil es tú para mí Pues con lágrimas Hoy vengo a ti Solo me queda decirte Vengo para despedirme Los mensajes que te enviabas Y los que a ti te mandaban Son los que hacen terminar así Eras lo más lindo para mí Hoy vengo a ti El amor de mi vida Es difícil es tú para mí Mi amor de mi vida Estruzándome Y los que a ti te mandaban Y los que a ti te mandaban Y los que a ti te mandaban son los que hacen terminar así Con esa mirada me envuelves amor Con tu linda cara, ni quien diga no Soy presa atrapada, tú quien me atrapó Estoy en tus manos, ¿qué me harás amor? No tengo salida y no quiero salir ¿Qué quieres que diga? Si estamos aquí, a solas contigo En el cuarto, si harás de mi vida, me diga que nací Tienes mi vida y mi corazón Está en tus manos la decisión Tienes mi vida y mi corazón No tengas miedo, inténtalo Tienes mi cuerpo, enténtelo ¿Por qué no empiezas? Tienes mi vida y mi corazón 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 Soy un hombre completo Por ti vivo contento Y doy gracias a Dios Porque tú eres la dueña de mi corazón Soy un loco contento Porque vivo este sueño Porque gracias a ti Estoy loco por ti Y con gran ilusión Dueño del universo Así soy si te veo No me importa el dinero Todo lo que quiero Es que estemos los dos Eres todo mi anhelo Y solo por ti muero Solo quiero mirarte Amarte, entregarte Todo lo que soy Por todo ese amor que recibo de ti Soy un hombre completo Por todo lo que tú me haces sentir Soy un loco contento Me abrazas, me besas Me haces sentir Dueño del universo Los días, las noches Siempre pienso en ti Eres todo mi anhelo Eres para mí Tú eres para mí Tú caíste del cielo Dueño del universo Así soy si te veo Así soy si te veo No me importa el dinero Todo lo que quiero Es que estemos los dos Eres todo mi anhelo Eres todo mi anhelo Y solo por ti muero Solo quiero mirarte Amarte, entregarte Todo lo que soy Yo soy para ti Por todo ese amor Por todo ese amor que recibo de ti Soy un hombre completo Por todo lo que tú me haces sentir Soy un loco contento Me abrazas, me besas Me haces sentir Dueño del universo Los días, las noches Siempre pienso en ti Eres todo mi anhelo Eres para mí Tú eres para mí Tú caíste del cielo Eres para mí Tú eres para mí Tú caíste del cielo Tres para mí Tú eres para mí Tú eres para mí Tú caíste del cielo Campanas suenen campanas Ya la Navidad se fue Trae un secreto en el alma Para una linda mujer El secreto es que la quiero Que pronto regrese a mí Verles lo que más deseo Con eso seré feliz En su cara veo el sol Sus ojos son dos estrellas Para mí es la bendición Siento muchas cosas bellas No aguanto más estar solo La necesito a mi lado Voy a correr a buscarla Para decirle que la amo Si ella no viene yo iré A gritarle que la quiero Soy yo le imploraré Sin ella vivir no puedo Si ella no viene yo iré Es que diario yo le sueño Con ella me casaré Es que quiero ser su dueño Si ella no viene yo iré A gritarle que la quiero Su amor yo le sueño Su amor yo le imploraré Sin ella vivir no puedo Si ella no viene yo iré Si ella no viene yo iré Si ella no viene yo iré Ponle precio el amor que me diste Ponle precio el amor que me diste Ponle precio me quiero enterar Y rebajas también lo que hiciste A ver cuánto te puede sumar Suma y resta y haz bien la cuenta Cuánto vales ahora en realidad La traición es muy mala y las cuentas Hazla bien, no te vaya a faltar Por mi parte te di mil caricias Por mi parte el amor de verdad Yo no creo que te alcances sin vidas Para que tú me puedas pagar Ay, compadre Mía, ¿pa' qué quiero las bronquetas? Si ya me dejó la perra Ponle precio al amor que te queda A ver quién se interesa encontrar Pero dales precio de tercera De segunda no vas a alcanzar En resumen no tienes salida En resumen tú vas a llorar Tú buscaste vivir esa vida Si tan buenas me harás tu salda Por mi parte te di mil caricias Por mi parte el amor de verdad Yo no creo que te alcances sin vidas Para que tú me puedas pagar La traición es un abrazo El amor de verdad Que te alcances sin vidas Es una visión Y el amor de verdad No tienes que hablar No tienes que sentir No tienes que salir Y se te alisco No tienes que ir No tienes que darle Y no tienes que vivir No tienes que vivir olvidarte aunque vivas ausente de mí aunque el tiempo transcurra y se pase más y más yo me acuerdo de ti y después que ese amor que no nos cobrará todavía desde ahí te amaré porque dentro de mi alma has vivido con amor con ternura y con fe tú estás oyendo chiquitita y después que el sepulcro nos cobrará todavía todavía desde ahí te amaré te amaré porque dentro de mi alma es vivo con amor con ternura con ternura y con fe de mi alma y con tu amor hasta que me no me Que con el tiempo y otras caricias Sanan una herida Dicen que todo lo que tenemos Un día se acaba Las ilusiones como las nubes Mal de pasada Pero que hiciste tú Que ya no puedo olvidarte Que ya no puedo sacarte De mi triste corazón Y por el corazón Todas las noches te sueña Y todo el día se empeña Esperar en volverte a ver Pero que hiciste tú Que ya no puedo olvidarte Que ya no puedo sacarte De mi triste corazón Y pobre corazón Y todas las noches te sueña Y todo el día se empeña Esperar Volverte a ver Esperar ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.